Solo por curiosidad le tengo que preguntar Solo deja te lo vas a llevar No es que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverla a maltratar Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te tragué todo mi amor y no lo quieres devolver Solo por curiosidad te tengo que preguntar Se lo deja que lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar contigo y con otras más Prometí no volverla a maltratar Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te tragué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor No, no, quiero el remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, 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 que no se te apague la situación Si tú sabes que yo no te dejo cantado No, 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 no Si tú me llamas, no vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin China por si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin China por si tú me llamas Since you see Kim Voy a Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me animas, no vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin fiyan, sin fiyan Y si tú me animas, no vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin fiyan, sin fiyan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!